Bueno, entonces, continuamos con el tema de la clase pasada, que es sobre existencia, son resultados generales de existencia y unicidad de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Este es el tema. Y este problema de existencia y unicidad no es un tema puramente matemático, sino es un tema que se requiere en las aplicaciones. Porque si tengo una ecuación que describe un modelo de alguna situación real, entonces uno esperaría que la ecuación tenga solución, eso es la existencia de solución, para que la solución le diga algo a uno sobre el fenómeno que está estudiando. Y por otro lado, uno espera que la solución sea única, para que no le diga muchas cosas al modelo, porque si no, uno no sabe con qué quedarse. O sea, si la solución, en lugar de ser única, hay tres soluciones del modelo que corresponden a la situación práctica que estoy estudiando, entonces uno no sabe exactamente cuál de ellas es la que le está reflejando la realidad y no sabe con cuál va a utilizar para pronosticar o para resolver algún problema de cualquier tipo. Entonces, existencia y unicidad es algo muy importante. Y lo que hemos visto primero es el caso, el primer caso es cuando la ecuación viene dada en forma normal, que fue lo que vi en la clase anterior, en forma normal. Y que venga dada en forma normal, no voy a repetir todo lo de la clase anterior, pero lo que quiere decir es que la ecuación es de la forma y' igual a f de x, y, x, o sea, se despeja la derivada en la ecuación. Y en ese caso, el resultado fundamental es que si f de las variables x, y, es continuamente derivable, se dice también que es de clase c1, hay que acostumbrarse al lenguaje este, y eso quiere decir que, o sea, la derivada parcial de f con respecto a x, en x, y, y la derivada parcial de f con respecto a y, en cualquier punto x, y, es continua con respecto a las variables x y y. Entonces, para todo punto x, 0, y, 0, en el dominio de definición, en el dominio, vamos a llamarle d, en el dominio d de definición, d f de x, y, o sea, quiere decir, hay un conjunto, este es el plano x, y, y hay un conjunto que le llamamos d, que es el dominio de la función f. Este 10 puede ser el plano completo, puede ser un círculo, puede ser una vanga, lo que sea, depende de quien sea la función f de x, y, y. Entonces, el resultado lo que dice, es que para todo punto x, 0, y, 0, en el dominio de definición de f de x, y, existe una vecindad v de x, 0, y, 0, v contenida en d, tal que, en v, hay una solución única, y en x, de la ecuación, tal que, y en x, 0, es igual a y, 0. O sea, el resultado es que hay una vecindad, una vecindad es un entorno del punto, hay un entornito aquí del punto, así, este es el x, 0, y, 0, este aquí es el x, 0, y, 0, o sea, hay todo un entorno del punto donde allá adentro se puede encontrar una solución única. Quiere decir, hay una única función aquí, vamos a dibujarla así, por ejemplo, que está definida con respecto a la variable x, para cada x en este entorno, esa función, la gráfica de esa función, es precisamente la solución de la ecuación. Y es la única solución, aquí adentrito, que satisface la condición que, en x, 0, vale y, 0, porque esta gráfica es el conjunto de todos los puntos de la forma x, y en x, donde x está acá abajo. ¿Bien? Entonces, en particular, cuando x sea x, 0, la función vale x, 0, y en x, 0, y estoy pidiendo que y en x, 0 sea y, 0. Por eso es, hay una única solución que pasa por el punto x, 0, y, 0, en una vecindad de ese punto. ¿Está bien? Eso es lo que se llama el teorema de existencia local de solución del problema de Cochise. El problema de Cochise se le llama el problema con datos iniciales. Es como si yo tuviera este problema. O sea, es como si yo tuviera el problema este. Y' en x igual a f de x, y en x, y y en x, 0, igual y, 0. Esto es lo que se le llama un dato de Cochise. Así. ¿Qué quiere decir? Encontrar la solución que en un punto x, 0, toma un valor y, 0, dado. ¿Bien? Donde el x, 0, y, 0, está en el dominio de definición de la función f, porque si no, no tiene sentido. ¿Está claro? Si no, no tendría sentido, porque, de hecho, la derivada de la función en el punto x, 0, ¿quién va a ser? O sea, la derivada es esta, es la tangente de esta, perdón, la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto x, 0, y, 0. Y esa pendiente, que es la tangente del ángulo que forma esa recta con la parte positiva del eje de las x, o sea, si usted extiende esta recta hasta aquí, hasta el eje de las x, entonces, la tangente de este ángulo, tangente de teta, es la derivada de y en el punto x, 0, por definición. ¿Está claro? Es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto x, 0, y, 0. Eso es la derivada de y en x, 0. Y la derivada de y en x, 0, se determina de esta fórmula. Si y prima en x es igual a f en x, y, x, entonces, esto implica que y prima en x, 0, tiene que ser igual a f de x, 0, y, 0. ¿Está bien? Entonces, se puede dar toda esa información sobre la función. Entonces, ese es el caso 1, que es el caso cuando la ecuación viene dada en forma normal. Y vamos a ver ahora que son los ejemplos que hemos visto hasta el momento. Y vamos a ver ahora el segundo caso que es cuando la derivada aparece en forma implícita. Y estos son muchos ejemplos importantes de la física y de las ciencias en general. Aparece en forma implícita. ¿Bien? O sea, cuando tengo una relación funcional de este tipo, f en x, y en x, y prima en x, igual a 0. Cuando no puedo despejar explícitamente la derivada en función de x y de y. Ese es el caso que vamos a ver ahora. Entonces, lo primero que observamos es lo siguiente. Observación 1. Primera observación. En este caso, no es suficiente dar el valor valor de y en x cero igual a y cero para tener una solución única. Para tener una solución única. ¿Bien? O sea, no es como aquí, que aquí yo digo, yo quiero la solución que en el punto x cero tome el valor y cero. Donde x cero coma y cero está en el dominio de la función. ¿Bien? Yo quiero esa solución. Y entonces, aquí no tiene sentido dar solo el valor de la función en x cero, porque si yo doy el valor de la función en x cero, fíjense, igual que aquí la derivada automáticamente va a ser f de x cero y cero. Eso es precisamente porque la derivada se expresa en función de x y de y. No tengo que dar el valor de la derivada y esa viene dada explícitamente. Pero aquí, sí, porque entonces en este caso yo tendría que f, cuando tome x igual a x cero, x cero. Cuando tome x igual a x cero aquí, me quedaría que y en x cero es y cero. Sí, pero entonces aquí me quedaría y prima en x cero. Y puede ser que haya muchos valores que yo le pueda dar a y prima en x cero, para los cuales f de x cero y y prima de x cero sea cero. Entonces, quiere decir que podrían haber diferentes soluciones. Una solución que en x cero vale y cero, pero que su derivada toma un valor, y otra que en x cero vale y cero, pero que su derivada toma otro valor y sigue satisfaciendo eso. Entonces, en ese caso, si no se da, si no se da también el valor de y prima en x cero, podrían haber muchas soluciones. en principio podría ocurrir eso. ¿Está bien? Eso es, por ejemplo, miren esta ecuación, x al cuadrado más y en x al cuadrado más y prima en x al cuadrado igual a 1. Esa es una relación funcional entre x y y prima, en el que no se despeja y prima directamente. Claro, aquí podríamos decir, ah, es que y prima en x al cuadrado es igual a 1 menos x al cuadrado menos y en x al cuadrado. Y después saco raíz cuadrada y la raíz cuadrada y prima en x al cuadrado es y prima en x. Y entonces, me quedaría aquí que y prima en x sería igual a más o menos, porque hay dos raíces cuadradas de cualquier número de raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado menos y en x al cuadrado. Siempre que x al cuadrado más y en x al cuadrado sea menor que 1, porque si no, esto sería negativo y no tendría raíz cuadrada tampoco. Bien, entonces tengo dos raíces. ¿Está claro? Por lo tanto, si yo digo, yo quiero que mi solución sea tal que en x igual a 0 tome el valor ¿cómo se llama? 1 medio. En x igual a 0 tome el valor 1 medio. Entonces, me quedaría si en x igual a 0 toma el valor 1 medio, entonces aquí me quedaría me quedaría y prima en 0 sería igual a más o menos, porque era de los dos signos, la raíz cuadrada de 1 menos 0, porque en x igual a 0, menos 1 medio al cuadrado menos 1 cuarto y entonces esto va a quedar más o menos raíz de 3 cuartos. O sea, si yo encuentro, puedo encontrar una solución que en 0 sea igual a 1 medio y podría pensar en la solución que además su derivada en 0 fuera raíz de 3 cuartos o su derivada en 0 fuera menos raíz de 3 cuartos. Entonces, podría pensar en dos soluciones. En ese caso, si uno no da el valor de la derivada, la solución no es única. Entonces, aquí uno tendría que decir, no, lo que me interesa es buscar la solución que en 0 toma el valor 1 medio y que su derivada en 0 toma el valor, por ejemplo, positivo raíz de 3 cuartos. Entonces, estoy hablando de una sola solución. Bien, vamos a ver más adelante, o sea, en principio, esto, ¿qué nos dice? Esto nos dice en primer lugar que para resolver ecuaciones en forma implícita, donde la derivada aparece en forma implícita, para resolver, para encontrar una solución una solución específica de esta ecuación f en x, y en x, y prima en x, igual 0, se debe dar y en x0, o sea, se debe dar un punto, un punto x0 coma y0 coma y0 prima en el dominio este prima de aquí no es de la derivada, lo voy a anotar así, pero es un número, bien, este número tiene que estar en el dominio de f, que ahora f es una función de tres variables, entonces es un dominio de r3, bien, y ese punto tiene que ser tal, y además yo no puedo dar un valor arbitrario de y prima en 0, donde vamos a ponerlo aquí, ese punto está en el dominio de f, se debe dar un punto donde se pide que se pide encontrar encontrar la solución de la ecuación tal que y en x0 sea y sub 0 y y prima en x0 sea y 0 prima, ese numerito, ¿está bien? eso es lo que tengo que pedir, o sea, en este caso tengo que pedir no solo el valor de la función en el punto, sino el de la derivada en el punto, pero además el valor de la función en el punto y de la derivada en el punto no pueden ser arbitrarios, primero, tiene que ser un valor, un vector x0, y0, y0 prima, que pertenezca al dominio de definición de la función f, para que tenga sentido el valor de la función en ese punto, pero como f, cuando yo lo evalúo en x0 coma y de x0 coma y prima de x0 tiene que ser 0, y este y de x0 es el y0 y este y prima es el y0 prima, entonces eso implica que f de x0 y0 y 0 prima tiene que ser 0 y por lo tanto el y0 prima no puede ser arbitrario, el y0 prima tiene que ser tal que se satisfaga esa ecuación, entonces yo no puedo decir, yo quiero la función que en x0 vale y0 y que su derivada vale 40.000, porque a lo mejor f en x0 coma y0 coma 40.000 no es igual a 0 y entonces no se va a satisfacer la ecuación, entonces quiere decir que los problemas que nos planteamos para tratar de encontrar una solución específica de la ecuación cuando viene dado a su derivada en forma implícita son más complejos que cuando viene dado en forma normal, ¿está claro? hay que dar más información, y entonces lo que vamos a ver ahora es si yo doy un punto x0 y0 y0 prima que esté en el dominio de definición de la función f mayúscula y lo que quiero es encontrar una solución que en x0 valga y0 y que su derivada en x0 valga y0 prima me voy a plantear el problema de ver si existen soluciones y cuando la solución es única al menos en una vecindad de x0 y0 del punto x0 y0 ¿está claro? aquí no hay que decir del punto x0 y0 y0 prima porque es que la derivada queda definida en función del x y el y entonces por eso lo que buscamos es una una solución de la ecuación que satisfaga estas condiciones cuando existe solución de la ecuación que satisface esas condiciones siempre que f de x0 y de 0 y de 0 prima sea 0 y además esa solución es única al menos alrededor de ese punto eso es lo que me voy a plantear entonces el problema para demostrar la existencia ¿puedo borrar este lado? para demostrar la existencia y unicidad de solución de la ecuación satisfaciendo esas condiciones eso es lo cuando se piden esas condiciones para una ecuación en forma implícita se dice que esos son los datos de Cauchy para la ecuación ya los datos de Cauchy aquí no es solo dar y en x0 sino también dar y prima en x0 ¿está bien? entonces ¿en qué se basa la la demostración de que ¿en qué se basa la demostración de la existencia y unicidad de solución de este problema? o sea del encontrar una función y en x que sea solución de la ecuación en una cierta vecindad del punto x0 y0 y0 y que cumpla que y en x0 y es 0 y que y' x0 y es 0 ¿en qué se basa la demostración de esto? pues la demostración de esto se basa en otro resultado que tampoco han visto ustedes muchos de ustedes que los que no han cursado cálculo en varias variables porque la demostración de la existencia y unicidad local local porque va a ser en una vecindad de x0 y 0 y 0 prima entonces la demostración de la existencia y unicidad local de solución de este problema el problema es resolver la ecuación f de x y en x y prima en x igual a 0 que cumpla que y en x0 es igual a y0 que y prima en x0 igual a y0 prima donde f de x0 y es 0 y es 0 y es 0 prima es 0 se basa la demostración de la existencia y unicidad local de solución de este problema se basa en el llamado teorema de la función implícita que yo no les voy a demostrar les voy a decir lo que dice y para interpretarlo interpretar lo que hace falta este teorema es muchísimo más amplio esto es una aplicación lo que voy a decir aquí es una aplicación muy específica que sirve para estudiar la existencia y unicidad de solución en este caso pero este este resultado es un resultado muchísimo más amplio no me voy a meter en su amplitud nada más que en la aplicación que nos hace falta se basa en el llamado teorema de la función implícita este teorema dice lo siguiente teorema de la función implícita que dice lo siguiente si se tiene la ecuación f en xyz igual 0 donde xyz pertenece a un conjunto de que es el dominio de que a su vez es un subconjunto de r3 del espacio dominio de definición de f y x0 y0 z0 es un elemento de ese dominio tal que f de x0 y0 z0 es igual a 0 entonces si f es de clase c1 recuerden que clase c1 quería decir que era continuamente derivable o sea que sus derivadas parciales ahora con respecto a x y y z son funciones continuas con respecto a las variables x y z o sea como yo calculo la derivada parcial con respecto a x dejo y y z fijos y supongo que la que está variando es x y calculo la derivada con respecto a x lo mismo se hace para la derivada con respecto a y y la derivada con respecto a z pero una vez que uno las obtuvo ya obtuvo que esas derivadas parciales son funciones de x y y z está bien que primero las dejé fijas pero ahora las hago variar de nuevo y esas derivadas parciales como funciones de x y y z supongo que son continuamente derivables voy a suponer que en todo el dominio bien entonces f si f es de clase c1 es decir de f de x de f de y y de f de z son funciones continuas en d estoy suponiendo en d aunque basta que sean continuas en una vecindad de x cero y cero z cero nada más y si además de f de z en x cero y cero z cero es distinto de cero o sea la derivada parcial de f con respecto a z en x cero y cero z cero es distinto de cero entonces en una vecindad de x cero y cero en una vecindad vamos a llamarle b v en una vecindad v de x cero y cero ahora de x cero y cero no de no de no de x cero y cero z cero sino además x cero y cero existe una función z que depende de las variables x y con x coma y en esa vecindad ¿está claro? ahora les voy a hacer un dibujo para que vean existe una función z definida en esa vecindad tal que miren lo que cumple esa función cumple que z de x cero y cero es precisamente z cero ese punto z cero bien y además f de x y en x z z de x y es igual a cero existe vamos a poner aquí existe una única función para ponerlo aquí voy a poner después pero lo voy a poner existe una única función z de x y definida en esa vecindad que cumple esto que z de x cero y cero y z cero y que f en x coma y en x coma z de x y es igual a cero para todo x y en esa vecindad eso que quiere decir que si se cumple estas dos condiciones primero que las derivadas parciales sean continuas esa es una condición que se cumple prácticamente en todos los problemas que vamos a ver la condición importante verdaderamente es que la derivada parcial de f con respecto a z en x cero y cero sea distinta de cero entonces si eso se cumple entonces existe esta función z que es única y está definida en en esa vecindad v de x cero y cero bien y además además para todo x y elemento de v el punto x y coma z de x y pertenece a b que es el dominio de f o sea por eso es que tiene sentido evaluar f en x y en x z de x y porque los x y z tienen que estar en el dominio de la función f ¿está bien? fíjense todo lo que lo que ocurre y entonces primero ¿qué significa esto? bien esto significa si yo expreso z como la variable z como función de x y de y lo que estoy dando es una superficie una superficie fíjense es como si yo dibujara a ver si se lo hago aquí con con algún color para que se vea mejor como si yo dibujara aquí el r3 estas son las x aquí están las y y aquí están las z ¿está bien? y yo tengo un cierto eh tengo un cierto dominio en r3 que es una cosa que está así por aquí pero que tiene volumen ¿eh? tiene volumen eso ¿eh? y ahora yo tomo un punto x cero y cero z cero ahí en ese en este conjunto tengo un puntito aquí x cero y cero z cero que está dentro de eso entonces si yo proyecto el dominio ds todo este este completo es d lo proyecto sobre el plano x y imagínense que tienen una bola y lo proyecto sobre este plano ¿qué es lo que tengo? un círculo ¿no? es decir tengo cualquier volumen en el espacio y lo proyecto voy a tener una de un volumen en el espacio voy a tener una región en el plano ¿está claro? una región en el plano x y entonces eso es lo que obtengo aquí abajo aquí abajo tengo una cierta región que es la proyección de este dominio d sobre el plano x y ¿bien? y ahora está claro que al proyectar el punto x cero y cero z cero la proyección de él a este plano es el punto x cero y cero ¿está claro? estoy en el plano x y y lo que estoy diciendo es que hay una vecindad de este punto voy a llamarle así una vecindad aquí abajo en el plano x y esta es la v esa que digo ahí tal que existe una única función definida en este conjunto es una función z de x y pero ¿qué hace esa función? a cada punto de aquí le hace corresponder un punto del espacio punto del espacio un punto del espacio si yo tengo aquí abajo imagínense un círculo y a cada punto de ahí del círculo le hago corresponder un puntito de aquí arriba un puntito de aquí arriba un puntito de aquí arriba lo que voy a tener aquí arriba es una superficie ¿está claro? es una superficie entonces lo que tengo es que la función z su imagen si yo quiero dibujar su imagen que es un subconjunto de R3 ¿está claro? subconjunto de R3 va a ser una cierta superficie aquí en R3 una superficie ¿está claro? no tiene que ser así es una cosa pero es una superficie no es un volumen porque es la imagen de estos puntos y esto que es una superficie lo que me está diciendo es que en los puntos de la imagen está precisamente esa superficie pasa por este punto por X0 Y0 Z0 eso es lo que me está diciendo porque me está diciendo que Z evaluada en X0 Y0 es Z0 por lo tanto este es el punto X0 Y0 Z en X0 Y0 que es Z0 entonces la superficie pasa por el punto X0 Y0 Z0 y al decir que Z en XY es la única solución de la ecuación esa que está ahí la única eso quiere decir que en una vecindad de X0 Y0 los puntos XYZ que satisfacen la ecuación F de XYZ igual a 0 están sobre una superficie que pasa por el punto X0 Y0 Z0 o sea que no puede ocurrir que hay un conjunto gordito ahí alrededor de X0 Y0 Z0 que en todos esos puntos la función se anula ¿está claro? no es un conjunto gordito es una superficie que pasa por ese punto ¿está claro? eso es lo que quiere decir esto ¿bien? entonces eso es lo que dice el teorema de la función implícita o sea que la gráfica de esta función de la función Z de XY sobre el conjunto V que es una vecindad de X0 Y0 es precisamente el conjunto de puntos porque esa es la gráfica esta superficie que arriba es la gráfica de la función igual que yo construyo la gráfica de una función F de un intervalo en R si este es el intervalo la gráfica es una cosa así pues aquí la gráfica de la función definida sobre un subconjunto del plano que es la vecindad esa de X0 Y0 es una superficie en el espacio ¿está bien? eso es lo que dice ese resultado bien y entonces ¿cómo se aplica este resultado al caso de de la ecuación diferencial? ¿cómo aplicamos este resultado al caso de la ecuación diferencial? ¿cómo se aplica esto al problema que nos interesa que es resolver la ecuación F en X Y en X Y' igual a 0 con Y en X0 igual a Y0 Y' en X0 igual a Y0' donde F de X0 Y0 Y0' es igual a 0 pues aplico cuando en lugar de Y tomo Y en X ¿está claro? o sea para mí este va a ser es como si tuviera la ecuación F en X Y es Z igual a 0 donde Y es Y en X y Z es Y' en X ¿está bien? eso es lo que hago entonces digo si yo tomo el punto X0 Y0 Y0' que está en el dominio porque sé que se cumple esto entonces lo que puedo asegurar ¿qué cosa es? que si F es de clase si F es de clase C1 quiere decir cuando aquí pongo Y y aquí pongo Z la F tiene que ser sus derivadas parciales con respecto a X con respecto a Y con respecto a Z tienen que ser todas continuas de las funciones X, Y y Z de las variables X, Y y Z ¿está bien? y además voy a pedir lo más importante que es que DF de Z evaluada en el punto X0 Y0 Y0' sea igual es distinto de 0 pero si eso se cumple según el teorema de la función implícita la Z se puede poner como función de X y Y en un entorno de X0 Y0 ¿está claro? la Z se puede poner como función de X y Y es lo que dice el teorema de la función implícita cuando esto ocurre en un entorno de X0 Y0 ¿está bien? pero la Z para mí ¿quién es? Y' en X entonces tiene que decir que de estas propiedades sale que la Y' en X que es la Z se puede poner como función no le voy a llamar ahora Z aquí le voy a llamar F es una función igual se puede poner como una función de X y de Y pero Y en X ¿está bien? entonces Y' se puede expresar existe una única función F una única que cumple eso ¿está bien? y además esa función F que es como si fuera la Z de allá que está definida en X y en Y cumple que la F en X0 coma Y0 pero Y0 es Y en X0 ¿bien? es igual ¿a quién? al Y0 pero Y0 es Y' en X0 o sea que el Y' en X0 fue elegido precisamente para que se cumpliera esta ecuación esto se cumple por default por el hecho de que la ecuación que se obtiene es Y' igual a F en X y en X ¿bien? y entonces lo que tengo es que llegué a una ecuación en que lo único que tengo que dar es Y en X0 igual a Y0 porque el Y' en X0 ya viene determinado y va a ser precisamente el valor Y0' ¿está claro? o sea que la solución de esta ecuación cuando yo sustituya acá y ponga F de X Y en X Y' en X y en lugar de Y' en X ponga F de X Y en X eso me va a dar una solución de esta ecuación ¿y qué solución? la que en X0 vale Y0 y que Y' en X0 es Y0' o sea esta lo que estoy haciendo es reduciendo este caso al caso de la ecuación en forma normal ¿se dan cuenta? aplicando el teorema de la función implícita para ver cuándo se puede reducir de forma única esta ecuación a una ecuación de forma normal de manera que si yo resuelvo esta ecuación las soluciones de esta ecuación van a ser las soluciones de acá ¿está claro? porque voy a poner aquí el X y en X y el Y' en X que es el F de XY que según el teorema de la función implícita todas las soluciones se expresan de la forma F en X y en X F de X y en X y el F de X y en X es el Y' entonces estoy hablando de las soluciones de esta ecuación diferencial pero además el teorema dice que no lo puse aquí que si la F es de clase C1 con respecto a las variables XY y Z entonces esta función Z también es de clase C1 por lo tanto esa F es de clase C1 y lo que vimos en la clase anterior es que cuando tengo un problema de este tipo Y' en X igual a F de X Y en X y pido que Y en X0 sea Y0 y la F es de clase C1 quiere decir que tiene derivadas continuas con respecto a X y a Y en ese caso este problema tiene solución local única ¿está claro? o sea que en una vecindad de X0 Y0 hay una única solución Y en X que satisface que Y' en X es igual a X es una única entonces esa va a ser la solución única que cumple que F en X Y en X Y' en X es 0 ¿está claro? o sea utilizo el teorema de la función implícita para justificar que en este caso al menos teóricamente se debe poder expresar la derivada como función de X y de Y claro ese es un resultado teórico con eso uno puede concluir que la solución existe y es única en una vecindad de X0 Y0 pero no es fácil encontrar la F a partir de aquella relación porque sería el equivalente a despejar Y' aquí ¿está claro? y a veces no es sencillo despejar Y' en casos en que es imposible ¿está claro? entonces bueno ese es el resultado en fin para estos problemas para estos problemas siempre se puede obtener una solución única del problema de Cochín o sea puedo obtener una solución única de este problema en una vecindad de X0 Y0 Y' Y0' cuando la F es continuamente derivable con respecto a cada una de las variables o sea las derivadas parciales son continuas y además la derivada parcial de F con respecto a esta variable que es la Z es distinta de 0 en el punto X0 Y0 Y0' cuando eso ocurre puedo expresar Y' como función de X y de Y y si la tengo expresada como función de X y de Y se sabe que esto siempre tiene solución única cuando doy la condición de que Y en X0 sea Y0 y entonces la solución única de acá la sustituyo aquí arriba tengo F de X Y en X y aquí diría F de X Y en X pero es que F de X Y en X es Y' y por eso las soluciones de estas son las soluciones de estas como las de aquí son únicas la de acá también es única ¿está bien? entonces ese es el resultado teórico ¿cómo se demuestra la existencia para que tengan una idea lo voy a decir así muy brevemente la existencia de esta función Z fíjense la idea de la demostración es esta ¿cómo se demuestra en el caso del teorema de la función implícita la existencia de la función Z ¿bien? se supone primero que exista esa función Z eso se hace mucho y se ve qué propiedades tiene que tener y después se demuestra que existe una única función Z que satisface esas propiedades y entonces esa es la Z que hace falta o sea si en una vecindad B de X 0 y 0 estuviera definida una función Z de XY tal que F de XY Z de XY fuera 0 voy a hacer lo siguiente voy a calcular la derivada parcial de esta función con respecto a X y con respecto a Y cuando calculo la derivada parcial con respecto a X Y está fijo ¿está bien? entonces aquí viene el teorema de derivadas de las compuestas cuando tengo funciones de varias variables que dice si yo dejo Y fijo y yo calculo la derivada con respecto a X de toda esa expresión tiene que ser igual a 0 porque la derivada de 0 es 0 entonces voy a derivar con respecto a X la derivada con respecto a X en general es lo siguiente sería la derivada parcial de F con respecto a la primera variable por la derivada de la variable con respecto a X pero como la primera variable es X la derivada de X con respecto a X es 1 ¿está bien? más derivada de la función derivada parcial con respecto a la segunda variable o sea de F de Y por la derivada de Y con respecto a X pero es que Y y X son variables independientes Y no depende de X por eso la derivada de Y con respecto a X es 0 el segundo término desaparece más la derivada de F con respecto a la tercera variable que es Z por la derivada de Z con respecto a X evaluada en XY y esto es 0 porque sería la derivada parcial de F con respecto a X de todo esto es igual a la derivada parcial con respecto a X de la función 0 es 0 y ahora hago lo mismo para calcular la derivada parcial con respecto a Y ahora dejo X fijo entonces me queda ¿cuál es la derivada parcial con respecto a Y de todo esto? que va a ser también igual a 0 es la derivada parcial de F con respecto a X por la derivada de X con respecto a Y pero X no depende de Y X y Y son variables independientes entonces es 0 más la derivada parcial de F con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a Y que es 1 más la derivada de F con respecto a Z por la derivada de Z con respecto a Y ¿está bien? y de aquí sale lo siguiente fíjense vamos a despejar de esta primera ecuación de Z de X y de la segunda ecuación vamos a despejar de Z de Y entonces de la primera ecuación sale que de Z de X en X es igual a quien fíjense paso este restando de F de X lo paso restando entonces me queda de F de X evaluado en X Y en X Y Z de X Y bien lo pasé restando signo menos y divido por de F de Z ¿está bien? de F de Z en XY Z de XY eso es lo que tengo y de la misma forma de Z de Z de Y en XY va a ser igual a menos de F de X por en X no perdón de F de Y en este caso lo que paso restando es de F de Y en XY Z de XY dividido por el mismo de F de Z en XY Z de XY y estoy suponiendo que estas derivadas parciales son continuas entonces y yo estoy suponiendo que esta derivada parcial evaluada en el punto X 0 Y 0 Z de X 0 Y 0 que es Z 0 ¿está bien? que queremos que sea Z 0 estoy suponiendo que esto es distinto de 0 entonces quiere decir el denominador aquí y aquí es distinto de 0 en el punto X 0 Y 0 Z 0 pero entonces tiene que haber una vecindad de ese punto donde la derivada parcial siga siendo distinta de 0 ¿saben ustedes por qué? o sea ¿por qué si esta derivada parcial es distinta de 0 en el punto X 0 Y 0 Z 0 que Z 0 ¿qué cosa es? es Z en X 0 Y 0 ¿está claro? entonces y estoy postulando que la derivada parcial con respecto a Z en X 0 Y 0 Z 0 es distinta de 0 la pregunta es ¿por qué tiene que haber una vecindad del punto X 0 Y 0 realmente esto está definido en X 0 Y 0 ¿está claro? esto es precisamente la derivada parcial de F con respecto a Z en X 0 Y 0 Z de X 0 Y 0 ¿está bien? esto es distinto de 0 pero esto es esto mismo es distinto de 0 también esta derivada parcial es como si fuera una gran función una función de las variables X evaluada en X 0 Y 0 en definitiva todo esto depende solo de X 0 Y 0 si lo tomo como función de X Y la F es una función solo de X Y ¿le estoy llamando F de X Y a quién? fíjense la F de X Y para mí va a ser la derivada parcial con respecto a Z de F en X Y Z de X Y todo esto depende nada más de X y de Y por eso digo es una función de X y de Y y esa función de X y de Y evaluada en el punto X 0 Y 0 es distinta de 0 y precisamente como esa función es una derivada parcial por eso es que estoy pidiendo que las derivadas parciales sean continuas porque al igual que se cumple en una variable que si yo tengo una función continua así y hay un puntito X 0 donde esa función es distinta de 0 tiene que haber toda una vecindad de este punto donde siga siendo distinta de 0 eso es por continuidad de la función o sea tiene que haber toda una vecindad donde la función sigue siendo distinta de 0 o sea no puede ser que en cualquier punto una vecindad la función se haga 0 en todos lados porque si no sería la función idénticamente nula y si es la función idénticamente nula no puede ser que sea idénticamente nula en todos estos puntos y que haya un punto donde vale mayor que 0 porque entonces no sería continua ahí es donde se usa la continuidad y eso mismo se usa acá o sea como esto es distinta de 0 esto implica que existe una vecindad vecindad de x0 y 0 tal que f de xy es distinta de 0 para todo xy en esa vecindad igual que allí igual que en el caso de una variable por ser continua porque si existiera una vecindad donde es 0 en todos los puntos y en el punto x0 y es 0 es distinta de 0 tendría una discontinuidad entonces no sería continua y estoy postulando que las derivadas parciales son continuas ¿verdad? entonces eso es lo que ocurre eso es lo que ocurre y por eso realmente esto es lo que me dice estas cosas aquí lo que me están diciendo que cosa es son que d z de x en xy es una función a de xy que es continua porque es el cociente de dos funciones continuas donde el denominador no se anula lo mismo que en el caso de funciones de una variable si yo tengo f en x sobre f en x y f y g son continuas en x0 y g no se anula en x0 entonces hay una vecindad de x0 donde el cociente f sobre g es continuo entonces es como si tuviera todo esto es una gran función a de xy que la pongo ahí y de la misma manera de z de y en xy es una función b de xy pero estoy dando el valor de la derivada de z con respecto a x y el valor de la derivada de z con respecto a y y ya les dije cuando estudiamos las ecuaciones exactas les di un procedimiento que permite demostrar encontrar z z salvo una constante cuando se conoce de z de x y de z de y porque es como si conociera la diferencial de z de la función z como funciones de x y de y ¿está claro? o sea el conocer la diferencial de z me permite encontrar a z salvo una constante ese resultado para dos variables es el equivalente en una variable que dice si la derivada de una función la conozco o sea si f prima es igual a g entonces la f es una primitiva de g más una constante o sea la conozco a la f salvo una constante aquí igual si lo que conozco no es la derivada tengo una función de dos variables z de x y y conozco sus derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y ¿está bien? entonces eso que determina a z salvo una constante o sea la z se va a poder obtener es igual a tal función más una constante y esa tal función que da la z recuerden que había un procedimiento para obtenerla lo que se hacía era se partía por ejemplo de aquí y se decía esto implica que la z de x y tiene que ser igual a la integral de a de x y de x o sea una primitiva con respecto a la variable x como si y fuera constante más una función de y que desconocemos es como en el caso de una variable que sería más una constante que y es más una constante función de y y esta expresión se sustituye aquí abajo y al sustituirla queda una ecuación diferencial aquí queda una ecuación diferencial para fi en y al sustituir porque aquí yo tengo que poner derivada de z con respecto a y la derivada de z con respecto a y la calculo con esta expresión es la derivada con respecto a y de esta integral que me da una función más la derivada con respecto a y de fi que es fi prime en y y cuando diga ah y eso tiene que ser igual a b se me van a cancelar los términos que dependan de x y de y y nada más que me van a quedar términos en y que es la ecuación diferencial fi prime en y más algo de y igual a cero resuelvo esa ecuación diferencial encuentro la fi y una vez que encuentro la fi la sustituyo aquí y ya tengo la z ¿está bien? ahí fíjense todos los detallitos que conlleva el resolver estas ecuaciones entonces esto es lo que es como una especie de demostración de que suponiendo que la solución existe la solución pues es viene dada precisamente resolviendo este sistema de ecuaciones este que tiene que ver con la derivada de z con respecto a x y esta es la derivada de z con respecto a y ¿está bien? bien ¿entienden hasta ahí? miren tienen que revisar esto revisarlo bien yo les aseguro que yo se los estoy diciendo de de la manera más sencilla que les puedo decir para decirle todo sin decirle una mentira y sin decirles y sin sacarle desde debajo de la manga es lo que no quiero sacarle resultados desde debajo de la manga que es lo que hacen todo en muchos de estos cursos como la gente no tiene esta no conoce estas cosas pues entonces sacan los resultados así de la nada y es una receta y apréndetela lo que quiero es que ustedes vean que detrás de cada una de estas cosas hay resultados muy poderosos del análisis en varias variables y no solo el análisis en varias variables que son funciones que dependen de varias variables sino del análisis funcional como vimos en la demostración del teorema de existencia y unicidad para la ecuación y' igual a f de x y que ahí se requieren resultados más poderosos porque tienen que ver con la convergencia demostrar que una cierta sucesión de funciones construidas de manera recurrente converge y que si converge converge a la solución del problema y esos son otros rollos ya más complicados pero quiero que se den cuenta de que eso existe que no es magia y no es una receta no quiero que piensen que hay recetas y muchas veces estos cursos se imparten como recetas por eso porque o no se habla nada la otra forma es no hablar nada de las cosas que verdaderamente son importantes para las aplicaciones como esto de la existencia y unicidad entonces y cuando se habla se enuncia y se acabó ya y a partir de ahí si acaso te doy una receta para calcular algo eso es lo que no quiero quiero que se queden con la idea de que hay teoría que sustenta todos estos resultados que ustedes no han visto todo pero hay teoría que sustenta todo eso aunque no tengan que profundizar en esas teorías ahora pero en algún momento cuando lo vean se acuerden de que eso es lo que hacía falta para que esto tuviera verdadero sentido y no lo vean como algo completamente ajeno porque eso es lo que nos pasa a veces todo lo que vamos estudiando está relacionado todo 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 está relacionado todo y entonces es importante decirles esto para que en su momento vean la relación con estas cosas que ya vieron bien voy a borrar este lado voy a borrar aquí fíjense una cosa más que sale de aquí de aquí sale lo siguiente si la solución de esta ecuación van a ser las soluciones de este perdón de esta con esta condición fíjalo que llegamos la solución es de este lo que pasa es que hay que encontrar quien es esta f esa f es la resultante de esto que les acabo de decir ahora la f como si fuera la z de x y fíjense todo lo que hay que hacer calcular las derivadas de la f mayúscula con respecto a x a y a z dividir todo eso es un rollo y a partir de ahí aplicar el procedimiento para obtener z a partir del conocimiento de z de x y de z de y todo eso hay que hacerlo y entonces si uno hace todo eso pues entonces llegaría a encontrar la f pero todo eso puede ser un chorizo gigantesco y no es fácil calcular las primitivas esas que hay que calcular de esas funciones fíjense la primitiva de la a es la primitiva de todo esto con respecto a x eso no es fácil pero si uno pudiera hacerlo entonces llegaría a que las soluciones de estas son precisamente las relaciones las soluciones lo voy a marcar en rojo de esta ecuación con esta condición porque ya de entrada y prima en x cero va a ser f en x cero coma y cero y f en x cero y cero es y prima en x cero que es el y cero prima que puse inicialmente ¿está bien? entonces eso quiere decir que las soluciones de estas son las soluciones de acá pero si las soluciones de estas son las soluciones de acá y ya hemos visto fíjense ya hemos visto o sea vamos a llamarle a este uno y a este dos entonces las soluciones de uno en caso en que se cumplan las condiciones voy a llamarle aquí asterisco estas condiciones de uno en caso de que se cumplan las condiciones asterisco o sea esa de que f sea continuamente derivable y que la derivada parcial de f con respecto a z en x cero y cero y cero prima sea distinta de cero en caso que se cumplan estos son precisamente las soluciones del problema así se llama problema de Cauchy dos que es el problema de resolver esta ecuación cuando doy el valor de y en x cero y digo eso sea y cero ¿está bien? son esas soluciones pero ya hemos visto pero hemos visto que las soluciones de dos de este tipo de problemas se expresan en términos de una relación funcional o sea algo una g evaluada en x coma y en x y que depende además de un parámetro igual a cero ¿está bien? o sea todas las soluciones de este problema todas satisfacen para una cierta g que es la que hay que encontrar cuando uno resuelve la ecuación que cumple que esa g en x y en x coma c para una cierta constante c arbitraria es el conjunto de todas las soluciones de esta ecuación donde la c depende de qué de la condición inicial si yo digo que yo quiero fíjense ¿cómo se determina la c? ah porque yo quiero que encontrar la solución tal que y en x cero sea igual a y cero entonces evalúo aquí g en x cero coma y cero coma c es cero pero esto ya es una ecuación en c nada más ¿está claro? y esa ecuación en c encuentro la c que cumple eso y esa es la que tengo que poner aquí y cuando me de c igual a un cuarto lo pongo aquí ya entonces tengo una relación solo entre x y en x ¿está claro? que va a ser la solución que en x cero y cero toma el valor o sea la solución que en x cero toma el valor un cuarto ¿está claro? o sea yo encuentro primero el valor de la contante lo sustituyo acá y cuando ya tengo aquí una contante específica por ejemplo supongamos que la la contante es 18 pongo f en x coma y en x coma 18 ya esto realmente es una relación nada más entre x y y en la que si puedo despejar y en función de x entonces voy a tener y en función de x o x en función de y pero que en general se deja como una relación funcional entre x y y en general no se despeja porque la ecuación algo en x y igual a cero es la gráfica de una curva en el plano y esas curvas en el plano son las curvas solución de este problema ¿está bien? las curvas solución del problema ¿está bien? entonces eso quiere decir que esta relación le voy a amar a esta relación 3 esa relación 3 es a la que yo llego cuando resuelvo ese problema ¿está bien? es a la relación a la que llego cuando resuelvo el el problema ¿bien? a ver aquí un detalle que creo que olvidé 20 18 19 y aquí aquí ¿bien? esa es la relación a la que llego y entonces va a resultar que en el caso que se cumplan estas condiciones todas las soluciones de esta ecuación vienen dadas por una relación funcional de este tipo entre x y y ahí encuentran todas las soluciones entonces si usted logra despejar y como función de x y le calcula su derivada entonces lo sustituye aquí y el x y en x y prima en x es la solución de esta ecuación así es como queda bien pero ahora bien lo que les voy a mostrar es que esta condición es una condición fundamental esta de aquí la voy a marcar en azul que esa condición es fundamental para que haya unicidad de solución unicidad de solución de esta ecuación pidiendo estas condiciones unicidad quiere decir que hay una sola f tal que al resolver la ecuación y prima igual a f en x y en x con y en x cero igual a y cero me da todas las soluciones de aquí porque podría suceder aún en el caso en que tomo un punto x cero y cero y cero y cero prima tal que f en x cero y cero y cero prima sea cero si esta derivada parcial es cero entonces podría ocurrir que existan dos funciones f y g minúscula tales que las soluciones de la ecuación y prima en x igual a f en x y x y de la ecuación y prima en x igual a g en x y en x ambas sean soluciones de esta ecuación y cumplen lo mismo los mismos datos de Kochi eso puede ocurrir ¿está bien? eso se llaman casos singulares entonces vamos a ver cuando eso puede ocurrir y vamos a ver que eso ocurre precisamente cuando esta condición falla la condición de que esta derivada parcial con respecto a z es distinta de cero o sea cuando la derivada parcial es cero es cuando falla esa condición fíjense que si la derivada parcial es cero este razonamiento que hice aquí de que de que dividí por esto no podría haberlo hecho que pasé dividiendo esta derivada parcial porque en el punto x cero y de cero z cero sería cero y se indefiniría eso ¿está claro? bien entonces vamos a ver un primer ejemplo vamos a considerar esta ecuación puedo borrar esto ¿no? miren aunque a veces borro así un poco a lo mejor no les da tiempo de copiarlo todo por eso es que yo me propuse les digo en el curso no decirles nada a nivel de receta de ingeniero ¿está bien? sino que vean porque ustedes son están en una facultad de físico-matemáticas los de actuaría también es muy importante que se den cuenta de eso y es importante que entiendan que la fortaleza que tiene una fortaleza muy importante básica en todas las carreras que se estudian en la facultad en matemática obviamente la matemática pero en física y actuaría son los fundamentos matemáticos de todo lo que están estudiando y eso es lo que les da la posibilidad de no aprender cosas esquemáticamente sino cuando aprenden verdaderamente lo que hay detrás de los modelos matemáticos entonces ya se dan cuenta como en una situación diferente de la que les han enseñado pueden ustedes generar un modelo que describa esa situación aunque no se adapte exactamente a las situaciones que les están mostrando en clases porque si se las muestran nada más de una manera así mecánica pues eso es lo que van a aprender y entonces tienen dos opciones una es que no van a saber cómo enfrentar una situación diferente primera y la segunda es que es lo que hace casi todo el mundo que forzan la situación en que están aunque no se adapte al caso en que les enseñaron lo forzan y aplican lo mismo que se aplicaba en otro caso en una situación diferente diciendo bueno a mí me dieron tal cosa interés compuesto donde lo voy a aplicar aquí también la misma formulita porque es la única que me sé aunque esto no tiene nada que ver con eso y entonces cometo errores graves yo no sé si ustedes alguna vez en el banco le ha preguntado a alguno de los agentes oye muéstrame el algoritmo por el que me estás cobrando intereses eso es una mentada de madre para cualquiera de los que están sentados no tienen la menor idea yo tengo una tablita aquí que dice que si usted pide entre 100.000 y 150.000 pesos tiene que pagar al mes tanto aquí está la tabla de cómo salió eso Mahoma Allah Jesucristo fueron los que dijeron eso está bien o Buda algo entonces entonces y si piden entre 150.000 y 200.000 entonces está esta otra tabla pero yo quiero saber porque yo quiero hacer mis cálculos de cuánto me conviene pedir para ah no 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 eso no lo sabe nadie no lleguen ustedes a eso a ese tipo de cosas bien entonces borro termino de borrar allá miren el ejemplo que les voy a poner este ejemplo es un caso particular de un tipo de ecuación que es general que vamos a ver posteriormente que se llaman ecuaciones de Lagrange bien la ecuación es esta ejemplo y voy a poner aquí donde el problema f de x y en x y prima en x igual cero con las condiciones y en x cero igual a y cero y prima en x cero igual a y cero prima y f de x cero y cero y cero prima igual a cero con esas condiciones no tiene solución única no tiene solución única en un entorno o en una vecindad una vecindad en una vecindad de x cero y cero no tiene no tiene el ejemplo es este y prima al cuadrado menos 2x más y por y prima más 2xy igual a cero bien lo primero que nos fijamos es que esta ecuación con respecto a y prima es una ecuación cuadrática si usted pone y prima igual a lambda esta ecuación es lambda al cuadrado menos 2x más y lambda más 2xy o sea o sea es una ecuación cuadrática en lambda donde si usted supone que x y y están fijos tiene dos soluciones claro y las dos soluciones son pero no le voy a poner lambda voy a poner directamente y prima en x porque con respecto a y prima también esto tiene dos soluciones una es y prima igual a la fórmula cual es mire esto es como si fuera al cuadrado esto es como si fuera lambda al cuadrado más b lambda más c igual a cero se acuerdan que son las raíces de una ecuación de segundo grado son menos b pero b aquí es menos 2x más y entonces aquí da 2x más y más menos raíz cuadrada de b al cuadrado que es menos 2x más y al cuadrado que es lo mismo que 2x más y al cuadrado porque el menos no importa si le hago el cuadrado entonces me queda aquí 2x más y al cuadrado menos 4a a es lo que multiplica lambda al cuadrado que es 1 por c donde c es 2xy entonces 4 por 2xy 8xy dividido por qué por 2a que es 1 2 vamos a desarrollar esto aquí sería 2x más y al cuadrado menos 8xy es igual a 4x2 más ¿quién? más 4xy o sea cuadrado del primero más doble producto del primero por el segundo 2 por 2x 4x por y 4xy más cuadrado del segundo y todo eso menos 8xy 4xy menos 8xy me queda 4x al cuadrado menos 4xy más y2 que de nuevo es 2x menos y al cuadrado ahí no hay magia ninguna eso es no sé si se da desde la secundaria o del primer año de prepa pero bueno eso es una cosa importante también todo lo que uno estudia sirve para algo entonces a veces uno estudia esto lo voy a estudiar para sacar el examen y se acabó ya entonces sigue acumulando problemas si usted quiere seguir estudiando si se quiere dedicar a otra cosa no tiene problema pero si quiere seguir estudiando siempre va a tener problemas si no se da cuenta de que todo lo que le están dando tiene un objetivo ¿está bien? entonces por lo tanto esto me va a quedar de qué forma como es lo que está bajo el radical es 2x menos y al cuadrado pues esto me va a quedar igual a 2x más y más menos 2x menos y que es la raíz cuadrada de 2x menos y al cuadrado la raíz cuadrada de 2x menos y al cuadrado es 2x menos y queda esto dividido por 2 y entonces con signo más ¿qué queda? con signo más queda 2x más y más 2x menos y las y se cancelan queda 4x entre 2 2x esa es una solución la que corresponde al signo más y la otra que corresponde al menos es 2x más y menos 2x menos por menos más y los 2x se cancelan y más y 2y entre 2y entonces de esta ecuación obtuve 2 que son de la forma y prima igual a f de xy la primera es y prima en x igual a 2x y la segunda es vamos a ponerla aquí y uno prima porque esto es una ecuación que las soluciones van a ser y uno y la otra y dos en x y dos prima en x es prima igual a y dos o sea son en lugar de obtener una sola ecuación como aquí y prima igual a f de x y en x obtuve 2 porque esto es una función de x y y que no depende de y y esto es una función de x y y que no depende de x ¿está claro? entonces ¿y quién es la solución general de la primera ecuación? si y uno prima es igual a 2x ¿cuál es la expresión general de y uno? ¿qué va a ser y uno en x? es una prima de esto es la primitiva de esto ¿qué es qué? x cuadrada más una contante entonces esto es x cuadrado más una contante c uno esa es la solución general y la solución general de esta otra ¿cuál es? otra contante por e a la x o sea si aquí ustedes dividen por y2 y2 prima entre y2 es la derivada del logaritmo de y2 porque la derivada del logaritmo de y2 es 1 sobre y2 que es la derivada del logaritmo por la derivada de y2 que es y2 prima entonces y2 prima sobre y2 o sea si yo paso esto dividiendo para acá esto me queda derivada del logaritmo de y2 igual a 1 ¿está claro? entonces o sea lo que queda es que esto que la derivada del logaritmo de y2 en x es igual a 1 ¿bien? cuando integre ambos lados con respecto a x la integral una primitiva de la derivada del logaritmo de y2 es logaritmo de y2 ¿está claro? el logaritmo de y2 en x es igual a una primitiva de 1 con respecto a x es x más otra contante c2 vamos a ponerle a la contante mejor aquí k2 k2 ¿bien? y ahora aplico exponencial a cada lado y me queda exponencial del logaritmo de y2 es y2 igual a exponencial de x más k2 pero exponencial de x más k2 es exponencial de x por exponencial de k2 exponencial de k2 es otra contante que le voy a denotar por c2 y por lo tanto esto es c2 por e a la x ¿bien? entonces y1 tiene una expresión general y y2 tiene otra expresión general ¿bien? y ahora vamos a ver quiénes son las soluciones de estas dos ecuaciones vamos a llamarle esta 1 y a esta 2 ¿quiénes son la solución de 1 tal que y1 en x0 es igual a y0 entonces le voy a pedir que ella evaluada en x0 sea y0 y la solución de 2 tal que y2 en x0 sea el mismo y0 o sea cumplen la misma condición de cochi las dos ¿bien? y en ambos casos fíjense si y1 y x0 es igual a y0 entonces sustituyo aquí digo y1 en x0 es x0 al cuadrado más c1 ¿está bien? pero entonces quien es c1 al evaluar en x0 y1 en x0 me da y0 tiene que ser igual a x0 al cuadrado más c1 esto implica que el c1 es igual a y0 menos x0 al cuadrado o sea la solución de la primera ecuación que en x0 vale y0 es la de este tipo que corresponde a que la contante c1 sea y0 menos x0 cuadrado ¿está claro? o sea la solución de y1 prima en x igual a 2x y y1 en x0 es igual a y0 es ¿quién? y en x y1 en x igual a x al cuadrado más c1 pero el c1 es y0 menos x0 al cuadrado esa es la solución ¿está bien? y la solución de y2 prima en x igual a y2 en x que y2 en x0 cumple lo mismo o sea pasa por el mismo punto en x0 vale y0 igual es y2 en x lo voy a poner aquí directamente igual a quien cuando evalúo aquí en x0 me da y0 y aquí cuando evalúo en x0 me da c2 por e elevado a la x0 entonces paso el e a la x0 al otro lado y me queda que y0 por e a la menos x0 tiene que ser el c2 o sea es el c2 lo voy a poner aquí directamente no me voy a meter en tantos detalles porque si no es y0 por e a la menos x0 por exponencial de x ya está aclaro mire de aquí de esta expresión despejo el c2 evalúo un x0 a ambos lados aquí me queda exponencial de x0 y aquí me queda y2 en x0 que es y0 es lo que estoy pidiendo entonces tengo y0 paso exponencial de menos x0 al otro lado y me queda que la c2 es y0 por e la menos x0 o sea tengo las expresiones concretas de las soluciones vamos a ver quien es y1 en x0 fíjense vamos a calcularlo aquí y1 en x0 quien es si calculo aquí la derivada de y1 que me queda me queda y1 es 2x y la derivada de esto es 0 porque esto es una constante o sea y1 en x es 2x si evalúo un x0 esto me da 2x0 claro no calculé la derivada es 2x nada más porque todo esto es una constante la derivada de la constante es 0 y cuando calcule y2' en x0 me da quien todo esto es una constante la derivada con respecto a x de a la x es el mismo e a la x cuando evalúen x0 aquí lo que me queda es y0 por e a la menos x0 por e a la x0 y e a la menos x0 la exponencial de menos x0 se cancela con la exponencial de x0 la 1 y me va a quedar nada más y0 que quiere decir esto que si yo buscara fíjense las soluciones de la ecuación original bien voy a buscar soluciones de la ecuación original que cumplan que y en x0 es igual a y0 y que y' en x0 sea igual a 2x0 bien a 2x0 pero entonces resulta que en el conjunto o sea estas son las funciones las soluciones que voy a buscar resulta que en el conjunto de todos los puntos del plano voy a ponerlo acá en el conjunto de todos los puntos x0 y cero de r2 que cumplan tales que y' cero sea igual a 2x0 o sea quien es el conjunto de todos los x0 y cero del plano que cumplen que y' cero es igual a 2x0 una recta que pasa por donde por el origen y que tiene pendiente un medio pendiente 2 perdón pendiente 2 ¿está bien? se puede calcular no sé si es 60 grados creo que es 60 si o sea es como una una recta así si este es el plano x0 y cero es esta recta si yo tomo un x0 y cero cualquiera en esta recta cualquiera entonces ¿cuántas soluciones tiene esta ecuación que cumplen que y' 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 miren la y1 en x porque y1 en x0 es y0 elegí la contante para que eso fuera ¿está bien? pero además y1' x0 es 2x0 lo que estoy pidiendo ya esa es una pero vamos a ver la otra y2 en x0 es y0 porque así elegí la contante c2 para que fuera y0 pero quien es y2' x0 pero quien es de y2' x0 ah no y2' x0 es y0 ah si pero yo estoy en un conjunto de puntos x0 y y0 donde y0 es igual a 2x0 entonces esto también es 2x0 entonces quiere decir son dos soluciones diferentes porque una es x al cuadrado más y0 menos x al cuadrado menos x0 al cuadrado y la otra es y0 y a la menos x0 por y a la x y las dos cumplen si y0 es igual a 2x0 o sea sobre todos los puntos de esa recta hay dos soluciones que pasan por este punto y que su tangente es la misma o sea de hecho esta recta es la recta tangente a todas esas soluciones quiere decir si yo elijo este punto quien es la solución de la forma x al cuadrado más y0 menos x0 al cuadrado la curva y igual a x al cuadrado es una parábola que pasa por el origen si a eso le sumo y0 menos x0 al cuadrado lo que estoy haciendo es subiéndola o bajándola pero ahí sobre el mismo eje de las y aclaro entonces quiere decir que va a haber una solución que es esa que está ahí que es así y pasa tangente quiere decir que su tangente a la curva en ese punto es precisamente esta recta esta es una y1 en x que corresponde que en x0 vale y0 y que por lo tanto su constante c1 es y0 menos x0 al cuadrado y la otra la otra exponencial si ustedes la grafican es una función que hace así pasa aquí por 1 toda exponencial no por 1 no porque en 0 toma el valor de la constante ¿está bien? entonces es una exponencial que hace así viene por aquí pasa por aquí también y sigue bueno no está mal dibujadito aquí pero la idea es que va subiendo aquí ¿está bien? como una exponencial la exponencial y la cuadrática imagina que la exponencial va por aquí afuerita de hecho la exponencial crece más rápido que la cuadrática entonces está mal dibujado aquí la cuadrática debe ir por aquí y la exponencial debe hacer así y meterse por acá ¿está bien? entonces se lo voy a dibujar aquí con 2 esta es la cuadrática y esta es la exponencial pasa por este punto aquí se mete dentro y sube las dos pasan por el punto x0 y 0 o sea las dos cumplen que en x0 valen y 0 y que su derivada en x0 es la tangente es la pendiente de la recta tangente pero la pendiente de la recta tangente es la misma para las dos ¿está claro? son dos soluciones si es y 0 pero estoy diciendo si tomo x0 y 0 en cualquier punto del plano que cumpla que y 0 es igual a 2x0 que es esa recta entonces la derivada de este también es 2x0 o sea que si yo tomo la recta esa y 0 igual a 2x0 en cualquier punto de la recta las dos curvas tienen la misma pendiente ¿está bien? entonces y ahora la pregunta es sale gracias y la pregunta es bueno ¿y qué pasa en este caso? porque en este caso no hay unicidad no hay una sola ecuación de este tipo que dé todas las soluciones de la ecuación de arriba ah porque si usted toma ahora la función ¿quién es f en xy y' en este caso? en este caso f de x y y' es igual a quién? pues esta presión que está aquí es y' al cuadrado menos 2x más y y' más más 2xy donde y' es el z recuerden y lo que se tiene que cumplir es que la derivada parcial de esta función con respecto a y a z o sea a y' tendría que ser distinta del 0 en el punto x0 y0 2x0 porque esa es la derivada tendría que tener la derivada parcial en ese punto tendría que ser distinta de 0 vamos a calcular la derivada parcial de f con respecto a y' que es el z esa derivada parcial es 2y' menos 2x más y derivada con respecto a y' más 0 porque esto no depende de y' ¿está bien? y ahora vamos a restringir esto a punto a los puntos de la forma x0 coma y0 tales que y0 es igual a 2x0 vamos a ver cuánto vale esta derivada parcial en esos puntos si y0 es igual a 2x0 cuando yo sustituyo aquí x0 y0 y0 es 2x0 entonces aquí me va a quedar 2y' en x0 menos 4x0 porque y0 es 2x0 pero ¿quién es y' en x0 en estos puntos? y' en x0 es 2x0 en todos esos puntos entonces 2 por 2x0 4x0 menos 4x0 esto es 0 o sea no se cumple la condición de que df de y' en los puntos de la forma x0 y0 ¿no? coma 2x0 sea distinto de 0 de hecho fíjense que los puntos son realmente x0 en todos los puntos 2x0 y es 0 pero y0 es 2x0 y y' en x0 es cuánto? y' en x0 es también 2x0 porque aquí va y' en x0 pero y' en x0 es y0 y es 0 es 2x0 por eso en todos estos puntos con x0 elemento de r cualquiera ¿bien? esta derivada parcial es igual a 0 y en todos esos puntos se pierde la unicidad Hay dos soluciones que pasan, que en X0 valen Y0 y que su derivada vale la misma Y0', que es 2X0. Entonces, eso habla de la importancia que tiene y eso no es un resultado meramente teórico, eso es muy importante que se tenga en cuenta porque si no se cometen errores cuando se hacen análisis de cualquier cosa. Bien, entonces voy a terminar rápidamente con una última cosa. Ahora vamos a empezar a ver determinados tipos. Podría borrar aquí ya, ¿no? Una cosa que pueden hacer, si a alguien se le ocurre ver los videos, que les recomiendo mucho que lo vean una y otra y otra y otra vez, fija la imagen y ahí ve perfectamente en la pantallita todo lo que tenga que ver, ya cuando entendió bien sigue y así. Eso puede ser una gran ayuda si lo usan. Estamos haciendo este con este detalle porque me pidieron que diera el curso así con bien detallado para que lo pudieran utilizar profesores de otras facultades también, no solo de acá, porque este curso se da en computación, en ingeniería y posiblemente en biología también. Claro, mucho menos que esto, pero le sirve porque sabe, dice, bueno, esta parte no, pero esta sí y tiene algo ahí que le puede apoyar a los estudiantes. Bien, entonces ahora vamos a estudiar tres tipos de modelos que son un caso particular, tres tipos de EDO que son casos particulares de F de X Y en X Y en X igual a cero. El primer tipo es cuando F es una función algebraica de Y' en X eso quiere decir cuando F es de esta forma Y' a la N a un exponente N más un coeficiente que depende solo de X y de Y multiplicado por Y' a la N-1 más otro coeficiente A2 que depende solo de X y de Y en general por Y' a la N-2 y así sucesivamente hasta un coeficiente A N-1 que depende de X y de Y por Y' solito más un último término independiente A N de XY igual a cero. Esa es una función algebraica de Y' o sea, es un polinomio en Y' de grado N. Ese es uno de los casos que vamos a ver. El segundo caso importante que vamos a ver es este caso cuando Y es una función de X y Y' fíjense la Y' está de este lado y aquí está Y. Y un caso particular muy importante de este es hay varios casos particulares importantes vamos a ponerlos aquí el primero cuando tengo esta ecuación Y igual a F de Y' porque si tuviera Y igual a F en X ahí no es una ecuación diferencial no hay ninguna derivada este es un caso particular otro caso particular importante de este déjame ponérsela bien para que no haya problema y vamos a ver ejemplos y todo ese rollo otro caso importante de ese tipo es lo que se llama la ecuación de Lagrange que tiene muchas propiedades muy interesantes lo vamos a ver que es Y más X fíjense más si en y' igual a 0 esto es lo que se llama ecuación de Lagrange y otro caso importante que vamos a ver de ese tipo es lo que se llama la ecuación de Clayroth que es Y menos X por Y' más fí en Y' igual 0 fíjense que Clayroth es un caso particular de Lagrange cuando la función fí es la identidad es la función que fí en Y' es igual a Y' pero se destaca porque tiene una serie de propiedades importantes y lo vamos a ver bien entonces eso es lo que vamos a ver y vamos a ver otro tipo de casos que son los análogos de este que es este tercero pero aquí lo vamos a ver muy poco ahora lo voy a explicar para que se vayan preparando ya es cuando aquí tengo X y aquí tengo F de Y' y aquí hay una serie de casos importantes los casos importantes aquí son primero X igual a F de Y' segundo F de Y y Y' igual 0 este es como un caso degenerado de este cuando aquí está multiplicado por una constante muy pequeñita muy muy pequeñita y puedo suponerlo 0 entonces es F de Y y Y' igual a a 0 está bien ese es el otro caso un tercer caso es este es el equivalente a este hay un caso equivalente al de al de Lagrange que es X más más Y phi en Y' más si en Y' igual a 0 si pasan todo esto para acá es como si expresaran X en función de Y y Y' y está la generalización de Clearot que es X menos o sea donde está Y pongo X donde está X pongo Y y aquí me queda Y por Y' más phi perdón si en Y' igual a 0 y en el caso particular de Clearot hay un caso más que es como una otro tipo de ecuación de Clearot que es esta X menos Y' sobre Y más phi en Y' igual a 0 en lugar de multiplicar dividir por Y' por Y' por Y' bien están todos esos casos entonces yo voy a ver en detalle este voy a ver en detalle este y ustedes en la tarea van a ver estos